Con Brenda Morales, sí, los trascendidos de la prensa nacional. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Sandoval reaparece, pero en Twitter. Hace unos días, el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de enriquecimiento ilícito, posteó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece en un sillón abrazando a su perro con fecha del domingo 15 de julio. La prosperidad hace amistades y la adversidad las prueba, escribió el Nayarita. Algunos de sus seguidores en la red social preguntaron dónde se encontraba y Sandoval respondió que iba de salida a Guadalajara y después a Tepic. ¿Será que el cuestionamiento político ya se pasea en su tierra sin pena ni gloria luego que un juez federal concedió el 3 de julio pasado una suspensión definitiva para que el Congreso siga con el proceso de juicio político en su contra? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. A pesar del triunfo electoral de Morena y la debacle del PRD, en algunos ámbitos la línea entre ambos partidos comienza a verse muy difusa. Se supo que algunos PRDistas que operaron abiertamente en favor de candidatos morenistas en la Ciudad de México ya reaparecieron en actos oficiales del partido del Sol Azteca como si nada hubiera pasado. En tanto, cuentan por ahí que gente muy cercana al presidente nacional del PRD, Manuel Granados, está buscando acomodo en la estructura de la sedatu para el próximo sexenio. ¿Se tratará, como algunos creen, de una estrategia para infiltrar las estructuras de sus adversarios o no más que quieren una chamba que les permita seguir viviendo del erario los próximos seis años? Es pregunta que no busca hueso. Trascendió de milenio. Que luego de la lucha entre tribus por la coordinación del PRD tras la ratificación de Omar Ortega como jefe de la bancada, la corriente de los chuchos que encabecen San Lázaro Jesús Zambrano prefirió dejar el tema por la paz, por el bien del partido. El dato extraño es que Nueva Izquierda renunciaría así al control de los cerca de 70 millones de pesos que están en las arcas del grupo a menos de dos meses de que concluya la 63 legislatura. Pepe Grillo de la crónica de hoy. Desde la escalinata. Contra lo que muchos pensaban, la campaña política no ha terminado. El lugar de las plazas públicas ocurre en la escalinata de la casa de transición del candidato ganador. AMLO sigue en pie de lucha como dirigente de un partido y no como virtual presidente electo. En rigor, la explicación del funcionamiento del fideicomiso por los demás le correspondía a la dirigente nacional del partido, no a López Obrador, que no tiene ningún cargo en Morena. El candidato triunfante se lanzó de nuevo contra los consejeros del INE, los conservadores y la prensa fifí y además desafiante dijo que el fideicomiso seguirá operando hasta juntar 103 millones de pesos. Lleva apenas 85. En suma, el tema tiene todavía mucha cuerda. Falta mucho para que se diga la última palabra. Pues sí, muy al tanto de lo que va a ocurrir y ayer importante esta conferencia de prensa que se dio ya alrededor de las 7, 5, 7, 10, no, fue un poco más tarde, 7 y cuarto, se citó a los medios de comunicación.